Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores, señoras, señoritas, por acá otro video del mecánico Sánchez, saludos desde Phoenix, Arizona, que creen que tenemos una 2019 Nissan Murano, no sé si es de 6 o es de 4, pero vamos a ver igual lo, acompáñenme, vamos a ver que está pasando por acá. Ahora se trata, se trata de que alguien vino y cambió el aceite, no sé quién le dijo que ya necesitaba hacer el cambio de aceite, de transmisión es de 6, ha de ser el 3.5, para más seguro, vamos a ver la información, aquí está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda, aquí está, 3.5, muy bien, así que, en este caso, cambiaron el aceite, y nomás que la clienta no me había comentado que también ya cambiaron las flechas, porque ya le ando poniendo atención. El chiste está de que cambiaron el aceite, y la troca se revoluciona, y que no quiere aguantar los cambios, no sé qué tanto, pero vamos a desengañarnos, irla a correr, para ver qué está pasando, porque ellos te pueden decir una cosa, y en realidad es otra cosa. Yo le metí ya el escáner, aquí, el chigulino, 2765 y 0500, habla que el sensor, el que mide la velocidad, está mal, ok, el que va marcando a cuánto vas, algo así, o puede, no, este, el del Speed. Ok, puede que esté mal, que esté bien, así que vamos a ir a, a darle una vuelta, ahí sí trabajó, eso es lo único que está indicando, ok, en el escáner que el Speed, ok, así que vamos a ir a ver, porque dice la clienta que su camioneta estaba bien, y que pues que nomás le hicieron eso, y que la troca empezó a hacer eso. Pero dice que algo así como que se, el cliente dice que, que la velocidad se sube y se baja. Vamos a ver si es cierto. Acompáñame por aquí para ver qué, ya cállate. Bueno, está bien, te voy a hacer caso pues, nomás por mi seguridad, por mi seguridad, me está diciendo que no me vaya a matar, que no me vaya a matar, que no me muera, que porque necesito seguir subiendo videos para que ustedes sigan aprendiendo un poquito más, un poquito más. Ok, en este caso, vamos a ver. No sé qué será lo que ella dice que, que dice que se sube y que se baja las revoluciones, o que no avienta los cambios. Si tiene los dos códigos, y hablan del Speed Sensor, que está detrás de la marcha, ahí donde está la flecha, al menos que lo hayan pasado dañado, o no sé, que lo hayan golpeado, porque ahorita mire que ya cambiaron esas flechas. ¿Por qué? Y eso no me lo dijo ella. Vamos a ver. Sí, corre bien. O no avienta el cambio, o no avienta el cambio, no avienta el cambio. Ajá, sí, no, no lo aventó el cambio. Prácticamente subía hasta 60 y vean, y no lo, no lo fue aventando, se fue de uno, de uno, de uno, de uno, de uno, de uno hasta arriba. No aventó el cambio, entonces eso se trata, se trata de esta, de que no está aventando el cambio. En esta, esta transmisión lleva cinco cuartos y tú tumbas la tina, ok, cinco cuartos, recuerda. ¿Cuál es la numeración del aceite en la Nissan Murano 2020? Todavía no lo sé, pero ahorita lo vamos a averiguar. ¿Qué numeración es la que lleva? Puede que lleve también el 3, como en los otros videos que están ustedes mirando. Bueno, cuando tumbas la tina y cambias el aceite, ella dice que lo compró en el dealer, el mecánico, entonces no debería de haber fallas, al menos que no le haya metido el aceite, todo el aceite que él sacó. Si él tumbó la charola, él tenía que haber metido cinco de ley, ok, cinco. Así llegan salidos, tres, dos, uno, siete o ocho, él tenía que haber metido cinco, cinco cuartos, ok. Así que, ¿cómo nos vamos a desengañar? Pues nos vamos a desengañar quitando el primer taponcito para ver si tiene el aumento para arriba, para ver si esta tiene para medirlo. Cuando no trae para medirlo, tú metes cinco y se acabó, ok. Cinco, ok. Y se acabó. Pero si en dado caso, esta trae el S para checar, a veces después del tornillo, está una L para adentro, un palito así, que ese es el que indica cuánto de aceite lleva y si te estás pasando o no. La tienes que encender, prenderla, quitar el tapón de abajo, pero no el del palito, ok. Una vez empezando a salir ya aceite por ahí, eso significa que está a nivel, ok. Si tienes el palito puesto adentro del tornillo del tapón de aceite, ahí mismo está otro, otro, otro que se quita con una L. Ya han mirado ustedes, pero déjenme paro por aquí. Párate, sí, aquí párate media carretera. Déjame paro y ahora sí, vámonos, vamos a ver. Cambios, 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 cambios. Cambios, 40, 50, no hay cambio, no. Prácticamente se queda como en una sola velocidad, ok. Eso significa casi, casi que es la transmisión. Vamos a ver. Vean, se quedó hasta arriba, Irene. Ahí lo aventó, pero despacito, como que le costó aventar el cambio, Irene. Ya regresó, Irene, ok. Le costó. Hay posibilidades que le hace falta aceite, ok. Para mí casi que así, casi, 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 casi. Así, que le falta aceite, ok. Así que en este caso, vámonos para abajo. Vámonos otra vez. Muy bien. Nos volvemos a regresar. Entonces, que vamos a revisar si en realidad trae el tapón o no lo trae, ok. Bueno, camaradas, pues ya la pasamos a levantar por acá. Chequense nada más. Esta sí trae el tapón aparte para que tú revises, ok. Aquí ya lo levantó el chaleco, acá le puso la torre. Aquí les voy a enseñar, aquí, dónde es que lleva la medida, ok. En este caso, esta sí trae el tapón aquí, ¿verdad? Trae esto. Hay unas que traen aquí para arriba, aquí adentro, otro extra que es para medir el aceite, ok. Pero en este caso, aquí está el tapón, si tuviera este. ¿Qué medida es? ¿Qué medida? Es 14. Es 14 la medida para quitar este tornillo, ok. Pero tiene que estar encendida la troca, ok. Así que en este caso, vamos a pasar a aflojarlo y primero la vamos a encender, ok. La vamos a encender, vamos a aflojar el tornillo para ver si está saliendo aceite. Si sale aceite, señas que está lleno, ok. Si no sale nada aquí, eso significa que le falta aceite a la transmisión, ok. Aguántense las carnes. Bueno, muy bien, ahí el chaleco ya la pasó a aflojar, ya está aflojo el tornillo. Ahora, él ya tiene su tina ahí, por si acaso cae aceite, vamos a pasar a encenderla, ok. Muy bien, ahí está encendida. Perfecto. Ahora, vamos a ver si va a salir aceite o no va a salir aceite. Así que, a ver. Sale pero poquito, mira. Sí, está lleno. ¿No está lleno? Sí, cierra ya. Prácticamente, sí está lleno, ok. Porque está saliendo el aceite, ok. En este caso, prácticamente. Lo que sí no cambió fue este, lo que no se cambió fue, no, no quitó la tina, nomás rellenó, ok. Él nomás quitó el puro tornillo para hacer desagüe y volvió a rellenar, ok. Así que, en este caso, hay una posibilidad que cambiando sus dos filtros se mejore o prácticamente ya chafió su transmisión, ok. Luego, esa transmisión. Agárrate, papá, porque vale arriba de $3,000 dólares. Reparada o nueva, vale lo mismo. Casi $4,000 dólares, ok. Nueva de dealer o reparada, vale lo mismo, ok. El transmisionero me ha recomendado que mejor la agarre de dealer porque le prácticamente va a salir la misma cosa, ok. Así que, vamos a hablar con el cliente para ver qué decide. Si cambiar el filtro. Los dos filtros. Te voy a enseñar dónde están los dos filtros. Hay posibilidades que se mejore. Apaga el apoyo. ¿Dónde están los dos filtros? Y aquí tenemos uno. Adentro de aquí, cuatro tornillos. Dos abajo, dos arriba. Y el que está aquí adentro. El que yo ustedes ha admirado, ok. Así que, en este caso, pues. Los otros que hablan son los del Speed. Este parece que es uno. O puede que esté aquí atrás, ok. ¿A dónde está su marcha? Esta es una. Puede que este sea el Cam. Pero por aquí está uno de velocidad. El de la velocidad, el que le está indicando, ok. Así que, en este caso, vamos a hablar con la clienta. Bueno, señores. Pues, no me van a creer. Pero chequense ustedes, ok. Con sus propios ojos. Ando buscando aquí el atrás. El otro sensor, el del Speed, ok. Porque aquel de enfrente creo que es el del Cam. Vean ustedes con sus propios ojos aquí. Que es lo que yo acabo de encontrar. Creo que ustedes mismos están viendo, Irene. Lo que yo estoy viendo. Vean. Si están alcanzando a ver lo que yo estoy viendo. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué? Vean lo que pasó. Chequense ustedes nada más, eh. Vean. Vean lo que pasó, Irene. Ok. Vean, nada más, ok. Está quebrado. Vean, ahí hay unos golpes, Irene. Ahí. Aquí, Irene. De que. De cuando estuvieron sacando la flecha. Pasaron. No sé si golpearon para allá. Pero miren. Lo quebraron el sensor, ok. Lo bueno que no quebraron. Creo que la ploga, ok. Pero prácticamente. Aquí está la bronca, Irene. Vamos a ver. No, no está quebrada, ok. Nada más el sensor fue el que se quebró, ok. Ahí está el sensor. Y por eso es que nos lo está indicando. Y él está recibiendo mala señal. Así que en este caso. Prácticamente. No más va a ser esto. Lo bueno que me metí a buscar. Dónde está ese sensor, el del Speed. Verá. Pero eso va a ser todo. Yo lo puedo acomodar tantito. Para que se quede ahí medio presentado. Pero vean. Prácticamente de nada va a servir. Porque. Pues. Pues vean cómo está. Ya nomás están las puras puntas. Se quebró definitivamente. Así que en este caso. Vamos a hablar a la tienda, ok. Y si no. Pues estaré yendo al dealer. Mejor a traerlo, ok. Así que. Aguantense las carnes. Vamos a cambiarlo. Y ojalá que no más eso. Bueno camaradas. Pues aquí venemos llegando al concesionario de la Nissan. Muy bien. Pues venemos por las partes. Ya que la clienta dijo que sí. Vamos a cambiar el sensor. Y también vamos a agarrar los dos filtros y el aceite. Por si las moscas. Si no camina. Ya lo vamos a tener allá. Que si queda todo bien. Ella lo va a poder regresar para atrás. Para que le regresen su dinero, ok. Así que. Más vale para no dar doble vuelta. Así que no lo vamos a pasar llevando de un avestruz. Yo sé que. Ya estamos aquí en la Nissan. Ya les estaré grabando. Ya que estemos allá. Así que. Fuera y cambios señores. Bueno camaradas. Ya regresamos nomás con el puro sensor. ¿Qué creen? Pues que. Llegando a la tienda. Pues tener este tipo de trocas. Tampoco no pensabas que te lo iban a regalar, ¿verdad? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te iba a salir de Agrat? ¿Sea en la agencia o qué? ¿Qué te estabas imaginando con el 2019? El sensor tiene un costo de 282 dólares. Ok. Para que se la vayan subiendo. 282 dólares al público. Y prácticamente. Yo ahí por andar a la Llorona. Pues vean. Me lo dejaron por 204. Pero en realidad vale 282 dólares. Para que se vayan mascando. Mascando como. Para que vayan viendo como masca la iguana. Ok. En este caso. Los cuatro dice que son los mismos. Ya dice que lleva cuatro. Y son los mismitos. Ok. Un costo de todo. En total. De los dos filtros. Cinco cuartos. Y el empaque. 600 y cachito. Ok. Y cuando la clienta escuchó eso. Vaya. Ya se imaginan. Ay mamá. Se sentó tantito. Así que. Pero igual aún así. ¿Qué prefieres? Hacer un gasto de 600 dólares. O ya irte al dealer derechito. A pagar más de. Son cuatro mil dólares. Más de cuatro mil dólares. Este tipo de transmisión. ¿Qué prefieres hacer? Pero en este caso. Ojalá que nomás sea esto. Ok. Así que. Ella decidió. Ya nomás que hagamos esto. Así que. Ojalá que se le quite. Y si no. Pues ahí le va a tocar bailar con la más fea. Así que en este caso. Vamos a pasar a reemplazar esto. Ok. Bueno. Muy bien. Aquí vamos ya con el sensor. Así que. Perfecto. En este caso. Aquí lo estoy sacando. Vamos a ver. Vamos a ver. Supervisión. Supervisión. Perfecto. Así que. Ay, ay, ay. ¿Cómo lo vamos a sacar? Lo voy a sacar con un tornado. Un dado 10 irá. Un 10. Acá de ladito. Acá era. Y mi matraquita. Ok. Aguántense las carnes. En lo que lo he cambiado. Bueno. Bueno. Ahí ya lo estoy sacando. Chequense nada más. Ahí lo que voy a hacer este. Tal vez metele el desarmador. Para levantarlo. Un icepe de gancho. No. De los ganchos. El que te ha quebrado. Es más. Ya salió. Creo que ahí salió. Ahí está bien. A ver si no sale aceite. O si sale aceite. Ok. Así que. Voy a tener aquí. Lo otro a la mano. Para quitarlo y ponerlo. Ok. Así que. Aguántense las carnes. Miren. Uy. Hasta se quebró de aquí arriba también. El pedazo. Miren. No puede ser. Bueno. Así que en este caso. Aguántense las carnes. Que lo voy a hacer rápido. Ok. Bueno camaradas. Pues ya pasé a instalarlo. Chequense nada más. Ahí quedó conectado al millón. Ya lo pasé a atornillar. Así que. Ahora. Vámonos de una vez. A correrla. Para ver si en realidad. Si se le quitó. O no se le quitó. Ok. Se le quitó. Se le quitó. Se le quitó. El sueño. El sueño dormido. Muy bien. Muy bien. Así que en este caso. Chequense nada más. Aquí tenemos el sensor por acá. Todo hecho pedazos. Chequense nada más. Así que. Muy bien. Vamos a acalarle. Bueno camaradas. Pues así que en este caso. Vamos a darle otra correteda. Ahora sí. Vamos a ver si en realidad. Se quitó. O no se quitó. Así que en este caso. Vamos a ver. Muy bien. Ya pasamos a encenderla. Vamos a borrar los códigos. O déjenla apago. Vamos a abrir el switch. Dos veces. Se prende el tablero. Sin puchar el freno. Eso significa que. Ya está abierto el switch. Para borrar códigos. Ok. Vamos a borrar los códigos. Ahí estás. Peinado para atrás. Ya lo había desconectado. Así que. Ahorita que encienda. Dos veces. Y estamos borrando. Muy bien. Vamos a borrarlos. Dos veces. Vamos a ver si. Ahí se ya se quita. Tenía la luz encendida. Y también tiene. Esta estrellita. Airen. Como que tuvo un accidente. O no sé. Pero. No. No lo quita. Airen. Vamos a borrarlo otra vez. El de 0500. Ese es el primero que salió. Prácticamente. Pues es lo mismo. Verdad. Así que. Ahí está. Vamos a ver si vuelve a regresar otra vez. Igual. Vuelve a regresar. Tal vez se quedó registrado. Yo no sé si se quemó algún fusible. O no. Pero. Vamos a darle una chequeada a todos los fusibles. Ok. Bueno camaradas. Ya pasé a revisar bien los fusibles. Aquí está. Esta era. Nomás le puchas este seguro. Estos dos los jalas de aquí. Esta. Los jalas hacia acá. Hacia acá. Hacia allá. Hacia allá. Jalas esta. Por la parte de adentro. Tiene todos los fusibles. Así que. Todo está bien. Vamos a pasarla. A correr ahora sí. Para ver si es que. Va a correr. Ya si no se quita el código. Significa que. Pues. Se quedó ya registrado ahí. Porque. Pues. Andarla trayendo así. Ellos prácticamente así la han andado usando. Y pues eso no es bueno. Así que. Vamos a correrla aquí. Vamos a ver si avienta los cambios. Sí. Ya aventó. Aventó luego luego. Pero ahorita vamos a ver. No cantemos victoria. Muy bien. Aquí voy cruzando esta calle. Vamos a ver aquí. Aquí me voy a parar. Vamos a ver si avienta los cambios. Vámonos. Vamos a ver. Ahí está uno. Ahí está otro. Ahí está otro. Aventó los cambios. Ahí quedó al millón. Prácticamente quedó. Airen. Perfectamente. Muy bien. Ya aventó los cambios. Muy bien. Ahora sí que. Ya después. Si se queda prendido en las luces ahí. O algo así. Pues ya es otro show. Miren. Hasta se quitó la luz. Que yo les había mencionado. También. Así que. Pues en este caso. Ya aventó los cambios. Ok. Nada más era eso. Que estaba quebrado ahí. Pero pues. Ya miraron los gastos. Así que. No le anden jugando con esto. Con esto. Con lo de las Nissan. Ok. Vamos otra vez para abajo. Vamos a ver. Ahí está uno. Ahí está otro. Ahí está otro. Muy bien. Ahí quedó al millón. Así que. Vámonos a entregarla. Hierro. Pues listos camaradas. Espero les sirva esta información. Ahí quedó al millón. Arre con la que barre. Un video más acá. Del mecánico Sánchez. Saludos camaradas.